Ruge la montaña, se agita su interior, debajo de él, la roca vil, se oculta un viejo horror. ¡Fuego a tronos de dragón, llama y combustión! ¡Quedan héroes que se atrevan a luchar! ¡Ja, ja! ¡Locos de atar! ¡Roca negra llega a Hearthstone! Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y ya habéis visto la presentación, le he dado mi toque especial, y es la sensación que me transmite, ¿no? Siempre como ir avanzando en la oscuridad por una montaña cavernosa, mientras sale una llamarada de fuego de un dragón, o yo que salta un trozo de magma y sale un elemental de fuego... Bueno, yo he jugado a las mazmorras y a las raids del WoW de la montaña de Roca Negra, son una pasada... Bueno, las mazmorras no tanto, se me hacían bastante... me rayaban un poco, porque eran muy largas y un poco repetitivas, pero las raids son súper épicas. La de Ragnaros, la de Nefarian, la de... una locura. Una pasada, una pasada. Y creo que han hecho, han escogido, han hecho una gran elección cogiendo a esta raid, bueno, a toda la zona, ¿no? Que es la montaña de Roca Negra, como la siguiente aventura. En mi opinión personal, muchísimo más emocionante y épico que Naxxramas. O sea, a mí Naxxramas nunca me gustó, ni como raid, ni como... o sea, la ambientación y tal. No me mataba, no... en cambio esto es épico. Es igual a épico. Bueno, estamos aquí en la web de Hearthstone, donde explican todo el tema de la expansión, lo que se ha dicho, al menos. Yo os avanzaré cosas que no están aquí, pero que he investigado, ¿no? Bueno... Más allá de mis flipadas, pero flipadas reales, nos encontramos aquí. Está en la web de Hearthstone, noticias, lo primero ya... la primera noticia es esto. Aquí vemos uno de los jefes, un enano de... un enano oscuro, un enano negro, no quiero parecer racista, ¿no? Pero es un enano niga. Perdonad, es que no he pensado decir algo así, pero bueno. Y bueno, es uno de los jefes. Es igual que Naxxramas, es una expansión de modo aventura, eso ya lo sabemos, y es igual que Naxxramas. Un total de 17 jefes, más o menos, creo que son 17, sí. Separados en 5 niveles, ¿no? 3 o 4 jefes por nivel. Igual que Naxxramas, es el mismo esquema. Aquí vemos uno, no sé cómo se llama este tío. Pero será alguno de... algún jefe de mazmorras, del WoW de Roca Negra. Bueno, cada jefe de montaña roca negra tiene cartas únicas a su disposición. Tendrán su habilidad especial, esto igual que Naxxramas. 5 alas. Sí, cada una con su experiencia única de las 5 zonas emblemáticas de su interior. Que imagino que son tema enanos, orcos, dragones, elementales... Se me escapa algo. Algo relacionado con lo que he dicho antes, bueno. Cartas que están que arden. Bueno, aquí vemos una de las legendarias, que es Ren puño negro, 7 manás, un 8-4. ¿Qué grito de batalla destruye un esbirro legendario si hay un dragón en tu mano? Esto es... Bueno, no iba a decir... no es roto, pero... Está muy chulo en un mazo de control, yo creo que puede ser muy útil en un mazo de control. Joder, petar un Tirion Badin que esté en medio a mí me fliparía, tío. Y bajando esto, y además un 8-4. Por 7 manás tengo un 8-4 y encima te peta un Tirion Badin. A mí me molaría mucho, siempre que tengas un dragón en mano. Lo cual esto nos lleva a que esta aventura se va a centrar mucho en dragones. Y eso a mí, tíos, es uno de los sueños de mi vida. Tener un mazo de control de dragones. Y es a lo que vamos. Yo, bueno, ya lo voy mencionando por Twitter, pero... Mi objetivo del mes que viene es hacerme un mazo tochísimo de dragones. De control, pero súper guapo con las nuevas cartas y las cartas antiguas. Porque, claro, aquí tiene mucha sinergia con las dragones que ya habían, ¿no? Como Isera, Alex Trasza, todos estos. Y otros dragones como el Crepuscular, ¿no? El dragón Crepuscular. Cartas así. O sea, se podrá hacer un mazo exclusivo de dragones. Es que me flipa, tío. Bueno, serán 31 cartas nuevas. Creo que más o menos igual que en las ramas. O las mismas. No son muchas. Claro, no es como en Goblins vs. Gnomos. Que fueron 70... Bueno, no sé, un montón. No me acuerdo cuántas, pero un montón. Pero bueno, te dan esa nueva aventura, esa experiencia. Y menos cartas. Pero bueno. Cartas quizás más contundentes, ¿no? De las que te podrían dar en una expansión simple de cartas. Como fue Goblins vs. Gnomos. Que, ojo, eh. Me gustó mucho. Pero contra dragones no hay nada que hacer. Dragones, orcos, elementales de fuego, enanos, oscuros o negros, como quieras llamarlos. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Ahora bien. Como habéis visto al principio del vídeo, cuando se ve la intro, salen unas cartas cayendo encima, ¿no? Pues ahí, si vas pausando, puedes encontrar esto. Aquí pausando ya vemos a Ren Puño Negro, el que hemos mencionado antes. Pero además vemos, por 5 manás, una 10-2 legendaria, que es uno de los jefes de roca negra. Y aquí otro jefe, que es un dragón. Creo, sí. Por 3 manás, un 8-4. Bien, aquí hay algo muy raro, ¿no? ¿Verdad? Porque un 10-2 por 5 manás. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué habilidad especial hará? No lo sé, no lo sé. Claro, esto lo tendremos que ver en el futuro, pero ya crea hipótesis chulas, ¿no? Y por 3 manás, un 8-4. Es igual que Ren Puño de Negro, que también es un 8-4. Pero algo más hará. O no, porque cuesta 3 putos manás. Quizás hace algo negativo incluso, porque, joder, es un puto 8-4 por 3 manás. Pausando más adelante, encontramos a Nefarian en forma humana. 9 manás. Algo tochísimo. Tochísimo. Bien, aquí yo sé que, o sea, puedo deducir que el jefe final de esta moda aventura, igual que en Nacramas fue Keltuzad, aquí será Nefarian. Luego que hay algo interesante, porque aquí lo vemos en forma humana, por 9 manás, hará algo increíble, imagino. Pero, aquí lo tenemos por 9 manás en forma de dragón, en cartas separadas. Por lo tanto, yo no sé si es la misma carta, pero cambia si se activa. Rollo, lo bajas en forma humana, haces algo y entonces se activa y se transforma en modo dragón. Y es una tochez increíble. O son cartas separadas. Yo apostaría por la transformación. Y del rollo que, a lo mejor, en el último nivel te enfrentes al segundo jefe, por ejemplo, a Nefarian en forma humana y al tercer jefe a Nefarian en forma dragón. Te lo pongan así como dos jefes separados, pero como carta sea una sola, que al activar se transforma en dragón. O sean cartas separadas. Pero eso ya lo dudo, porque son el mismo ser. Entonces, quizás hacen esto de que estaría bien porque transformaciones... No hay cartas que se transformen. No hay. O sea, que de una cosa que se transforme en otro ser, al activarse... Bueno, ahora no me viene nada a la cabeza. Yo creo que no hay nada. Si os viene algo a la cabeza, me lo decís. Pero yo digo de que se transforma en una carta completamente distinta, ¿sabes? Al activarse. Y eso puede ser un precedente para cartas muy interesantes en el futuro. Repito, estoy especulando, haciendo hipótesis. No sé exactamente lo que es. Estamos aquí indagando. Pero ojalá sea así, porque lo de cartas que se transformen cuando se activen en otras criaturas... Una especie de digievolución o evolución normal, como quieras... Es muy interesante, es muy interesante. Bien, aquí vemos otras cartas en las profundidades de roca negra. Otras que se han desvelado. Vagador, hierro, negro. 5 manás, 1, 4, 3. Grito de batalla. Inflige 2 puntos de daño a todos los esbirros enemigos que no hayan recibido daño. Es de pícaro. Y hace lo de por 0 manás, ¿no? De 2 puntos de daño si no ha recibido daño. Si no ha recibido daño previamente, perdón. Pues esto lo hace a todos. Entonces, a mí me parece un poco... Un poquito rota. Porque es mucho daño. Y el pícaro siempre ha tenido que, para limpiar mesa, más allá del de un punto de daño a todos, para hacer mucho daño en área, siempre tiene que dopar... Tiene que combar muchas cartas, ¿no? Dopar el arma, destruir el arma y hacer el área con el daño del arma a todos los enemigos. Entonces lo veías venir un poco... O sea, necesitaba más cartas, entonces veías que ponía el veneno y decías, va, va a hacerlo. Pero esto, tú puedes verlo sin la arma equipada. Y que de repente haga, pues, bajo el bicho. ¡Bum! 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 O dos de daño a todos los esbirros enemigos. Es una carta que yo creo que se usará bastante en los mazos de pícaro. Y que me da miedo, porque yo no sé ir a usar pícaro. Y cuando me enfrento a uno tampoco... Digo, mira, un pícaro, puede ganar. Pero ahora, con esta carta en su mazo... Tengo un poco de miedo. Siguiente. Este es muy interesante. Parroquiano Lúgubre. Cada vez que este esbirro sobrevive al daño, invoca a otro parroquiano lúgubre. O sea, es neutral. Imaginaos, yo como sacerdote, bajo esto, daño a un bicho pequeño, ¿no? Que no me mate. Saca otro parroquiano lúgubre. Curo al primero. Y así, hasta que tengas una puta mesa entera de parroquianos lúgubres... Es que podrías ganar una partida solo con esta. Bueno, así exagerando, ¿no? Pero saldrán un montón de funny moments con esta carta segurísimo. Y, bueno, a ver. Con un área de tres daños ya los matarán a todos. Pero que acojona. Porque como no tengas el área, macho, cuidado con los que se van multiplicando. Como los gremlins. Dragón hambriento. Ojo a este dragón, ¿eh? Es una pasada la imagen. El diseño artístico, por cierto, de todo en general. De todas las cartas que he visto de momento y del escenario que ahora veremos. Y todo. Es increíble. Blizzard siempre hace un gran trabajo en ese sentido. Dragón hambriento. Cuatro manás, un cinco, seis. Grito de batalla, invoca un esbirro aleatorio y coste uno para tu oponente. Esto es muy bueno, tíos. Vale, que le das algo de coste uno. Yo que sé, una mierdola, ¿sabes? Un puto goblin paria. Pero un cinco, seis por cuatro manás en el cuarto turno. Un cinco, seis da miedo, tíos. Da mucho miedo. Y ya no hablemos con otras sinergias. Porque, ojo a esto. Grito de batalla, obtiene más uno, más uno. Se hay un dragón en tu mano. Por tres manás, con un dragón en tu puta mano, que en teoría es lo que yo haría en el futuro, un mazo de dragones. Habrá un dragón en mi mano, obviamente. Yo dejaría técnica a la negra y será un tres cinco por tres manás. Es muy bueno. Un tres cinco por tres manás. Y como combos así, habrá con más entre dragones. Imagino, van a poner más cosas entre dragones, igual que lo había con los mecas. Pero no me comparéis putos mecas con dragones. Además, por lo que he visto, un poco centrados más en bichos gordos, en el control. No tan agro, ¿no? Quizás la expansión anterior era muy agro y esta es más control, con bichos tochos. No sé, no sé. Estoy especulando siempre. Aquí el tablero. Voy a representar lo que va a ser la primera partida de todos nosotros, tú incluido, cuando veamos este tablero por primera vez. ¿Y esto qué hace? ¿Y esto? Oh, muevo el agua, pico, pico, pico. Yo qué sé, abro huevos y salen dragones. Lava, lava, interrumpo. El martillo de Ragnaros. Será así. Será así y tengo muchísimas ganas. Además, aquí podemos ver el que supongo que es el primer jefe. Es el que ha salido antes la imagen. De enanos, nigas. Por cero manás, imagino que invocará una esbirra o algo así. Bueno, ya lo veremos. Hay muchísimas ganas. También lo típico. Habrá lo de niveles de desafío de clase para obtener cartas únicas de la clase. Esto en Nagramas había que hacerlos todos, obviamente. Además, eran muy interesantes. Te ponían situaciones con mazos predefinidos y tenías que salir adelante. Era muy divertido. También darle al caña al modo heroico. Esto ya lo conocemos de Nagramas. Es más o menos igual en este sentido. Yo no me hice el modo heroico de Nagramas. O sea, no me gustaba el tener que... No me gusta el hecho de que con tus mazos no lo vas a pasar. O sea, tienes que hacerte un mazo exclusivo para ese jefe. Y así, con suerte, con mucha suerte, porque si te sale mal no, te lo vas a pasar. Demasiado pesado, ¿no? No me gustaba. A ver, he visto los dorsos que dan en el modo heroico. Es una pasada. Es como un ala de dragón así lila, súper guapa. A lo mejor aquí sí que me esforzaría más. Porque el dorso no me gustaba. El de Nagramas en modo heroico que te dan. Pero el que he visto yo de... A ver si... Ahora lo buscaré. El que he visto yo de dorso de esta expansión en modo heroico al pasártelo es guapísimo. ¡Aquí la tenéis, tíos! La carta que te dan cuando te lo pasas en modo heroico. El dorso, perdón. Es una pasada, tío. Con las alas negras. Las alas, no sé. Es como alas. Fijáis como escamas. A mí me encanta, tío, este dorso. Muchísimo más que el que daban en Nagramas en modo heroico. Así que a lo mejor me voy a esforzar y así de paso hago unas guías para YouTube. Y a darle caña. Aquí tenemos el que dan cuando preordenas, bueno, cuando prepides, por así decirlo, reservas la expansión antes de que salga. O sea, tú la pagas, te lo compras con dinero real en este caso, claro. Y te dan esto. Y luego aquí la que nos darán a final de este mes, que esta sí que la obtendremos todos, obviamente. Esto ya para el que pague y lo reserve antes, que a lo mejor yo lo hago porque tengo muchísimas ganas y te hacen descuento si lo pagas toda la vez. Y esta habrá que esforzarse muchísimo porque sabemos que en modo heroico es una locura, como he comentado ya antes. Precios. Precios es lo mismo que en Nagramas. 700 de euro por sala, por nivel, por ala, perdón. O 6 euros. Y cada vez te cuesta menos a medida que vayas comprando en mayor medida, ¿no? Compras 4 alas, te cuesta menos que si compraras 4 por separado. O sea, las compras juntas, etc. Comprándolas todas juntas, bueno, aquí está, ¿no? Comprándolas todas juntas, 21,99. Entonces, si lo reservaras para tener este dorso nuevo, pues te cuesta 22 euros y lo tienes. O, lo mejor, a ver, obviamente lo mejor es ahorrar oro. Lo que, lo bueno y lo malo de esta expansión es que la sacan el mes que viene. Es decir, Nagramas y Goblins vs Numos, al menos había dos meses o tres, ¿no? De antelación. Había el hype, la gente empezó a ahorrar. Yo empecé a ahorrar como dos meses antes, me acuerdo, para Nagramas. Pero aquí no te han dado tiempo. No sé si es una estrategia comercial o qué. O a lo mejor no. A mí me da igual porque yo compro estas cosas que a mí me encantan, no me importa pagar. Pero hay gente que sí que le importa. Claro, es un poco de estrategia comercial, ¿no? Porque eso, de repente, a ver, ya se olía, ¿no? Que iba a haber una expansión. Pero anunciado oficialmente, ¡pum! Menos de un mes, porque estamos a día 6 ya. ¡Pum! Menos de un mes y ya sale. ¿Quieres comprarte todas las salas? Bueno, es lo típico que se irán desbloqueando una sala tras otra por semana. Pero, aún así, ahorrar en total, claro, 700, 1400, 2800, 4 salas. 3.500, 3.500 de oro, si lo he sumado bien, en las 5 salas, las 5 alas. Es mucho oro. Entonces, yo creo que es un poco estrategia comercial y dicen, pues, ¡oficial! En un mes lo tienes, ¡buah, buah, buah! Será mejor que pagues. Pero, bueno, aquí cada uno ya a gustos, a gustos, ya prioridades. Y, bueno, aquí tenéis los precios y no hay mucho más que hablar. Que el dorso que he mencionado antes. Y aquí es lo que dicen, a partir del 20 de marzo habrá una precompra a la reserva. Tú lo pagas y te dan esto. Lo típico. Bueno, espero que os haya gustado. Yo tengo un hype elevadísimo, no sé, vosotros. ¡Over 9000! Y, bueno, no sé, muy motivado. Por cierto, que esto algunos lo sabéis y otros no. En la liga de youtubers versus streamers. He ganado a Adam Kahlo. He pasado de cuarto. O sea, un gran jugador, porque es un jugador profesional y lo he ganado. Ha sido súper emocionante. La partida os la subiré el domingo. No la quiero subir antes, porque no quiero revelar los mazos que voy a usar. Que son los mismos. Que he usado contra él, los usaré en la liga. Porque me han ido muy bien. Y, bueno, me veréis el domingo en el stream de ESL. De Electronic Sports League español. No sé en qué canal de Twitch. Pero, bueno, ya lo anunciarán. Y no sé a qué me enfrentaré. A lo mejor me enfrento a Feeling, a Josemi, a alguno de los streamers. A streamers, perdón, a Frodo. No lo sé. No sé a qué me enfrentaré. Pero será emocionante. Así que, bueno, like si os ha gustado el vídeo. Compartid el vídeo. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Seguidme en Twitch. Y nos vemos en otros vídeos. Bye, bye.